Este martes 26 de julio de 2022, esta es la información en Horacero.mx Capturan en Puerto Escondido, Oaxaca, al ex titular de la Fiscalía General de Veracruz, Jorge Winkler. Le acusan por desaparición y secuestro. Reportan más de 4.000 casos de asma en la entidad veracruzana. En Jalapa, desvalijan la infraestructura del Parque Natura. Ese lugar registra un evidente deterioro. Para este miércoles, la Comisión Nacional del Agua prevé tormentas muy fuertes en las cuencas de la porción sur de Veracruz y tormentas fuertes en la zona centro y en las regiones montañosas del norte. Diputados, productores y organizaciones plantean la necesidad de incentivar el consumo de leche. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx paraicar laselleras en Horacero.mx ¡Apagés!